Estamos con la abuela Marta Castro. Abuela, ¿qué pasó acá en Casa de la Cultura? ¿Usted venía a solicitar el crédito? Sí. Me hicieron anotar allá en el palacio, allá en... ¿cómo se llama? Bueno, me hicieron anotar, me hicieron pedir todos los papeleríos, los llevé. Nada. Vine acá, me mandaron al banco como jugando conmigo. No había nada. Vuelvo a venir ahora, nada. Yo de bronca conocí a las mujeres que a mí me anotaron allá. ¿Qué hice? Les saqué fotos. Porque yo ya estoy cansada, estoy enferma. Mirá, si me han sacado sangre, te brasa semilla. ¿Cuántos años tiene y usted con quién vive? Yo vivo con una hija que la tengo por el juzgado, pero hasta por ahí nomás porque... Los chicos son tremendos. ¿Y qué daño estuvo en la vivienda con el temporal? Mirá, fue una cosa que a mí me desesperaba porque me atacaban los nervios. Porque yo tengo dos perritas. Y yo veía que se me volaba todo. Y tengo el portón con alambre y palo, porque no tengo cómo arreglar. Si volviera, parece una casa abandonada. ¿Y de qué barrio es usted? De las mil viviendas donde está el último chino allá. Ah, detrás del chino. Bueno, abuela, ¿le hizo muchos daños en el techo, en todos lados? Está roto la... Donde va el agua, ¿cómo se llama? El tanque. Sí, el tanque de agua. El... ¿Cómo se llama? ¿Arriba? Arriba, en las canaletas, en el techo. En las techas. El techo, está todo... Todo roto. Si hay que cambiar la membrana, hay que cambiar todo. Bueno, ¿y usted hizo la fila primero en lo que fue el Palacio de los Deportes? ¿Dónde fue hacer el trámite usted? Ya estaba bien, quedaba poca chica. Ah. Y me hicieron pasar y me hicieron... Bueno, venga abuela. Venga abuela y venga. Bueno, ¿y abuela usted presentó los papeles, todo como correspondiente? Presenté los papeles. ¿Y? Porque yo ando por todos lados con los papeles. Ah, que los tiene en la mano ahora, tiene las copias en las manos. A ver, ahí mostramos. Sí, mirá. Claro. Y pase libre, todo. Ah, mire qué bien. Tiene pase libre, tiene bastón también, anda con bastón y anda todavía a full. Mi vida. Pero no tengo fuerza en el cuerpo. Bueno abuelita, ¿y qué pasó? Cuando le sacó la foto a las chicas que le habían hecho el trámite, ¿qué le dijeron? ¿La mandaron al banco? Y acá hay una que trabaja allá en la municipalidad. Sí. Y me mandaron a la municipalidad. ¿A qué? ¿A qué la mandaron a la municipalidad? Sí, no pasa nada. Me fui con mi hija y no pasa nada. Bueno, ¿y cuando fue al banco, qué tenía que averiguar en el banco, abuela? Para ver si había plata. ¿Y había? No había nada. Y ahí tenía que sacar números y esperar, cero, cero. ¿Y? Bueno abuela, ¿usted de qué viven? Soy jubilada, pero viste, lo que yo cobro es la mínima. Y yo tengo muchas cuentas que pagar. Bueno abuela. Que quedo con brazos cruzados, porque yo tengo dos animalitos, yo le saco la bolsa, más el jabón, la bandina, el juay, pues yo tengo lavarropa automático. Abuela, ¿y con esos 100 mil pesos pensaba arreglar el techo, comprar el tanque? ¿Qué pensaba hacer? Y arreglar lo que pueda arreglar. Y sí, porque está caro todo. Todo está caro. No, abuelita. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que le solucionen acá? ¿Habló con alguna de las chicas? ¿Qué le dijeron? Me dijeron que no salía yo en el sistema. Oh, ¿y ahora? Yo le dije que yo me iba a ir a hablar con el viejo Alberto allá. Ah, con el... Sí, yo tengo... Bueno, es grande el gobernador, pero que el gobernador... ¿Qué le diría al gobernador? Porque es medio complicado encontrarlo, le digo. Es como te puedo contar que casi no lo quiero. ¿Por qué? Porque ha hecho mucho daño. A mí el que me entregó la casa fue el pollito. Ah, mira. ¿Entendés? Y me gustaría que él fuera a ganar. Si él era ganado, yo tenía la casa empecable. Es la última vez cuando él me dio, estuvo en la cancha allá cerca de mi casa. Y me dio con el bastón. ¿Sabes qué es lo que hizo? Se puso a llorar. Abuela, ¿y no hay posibilidad con los papeles para poder tener esta ayuda económica? ¿Qué le dijeron? ¿Le dieron esperanzas acá? Me dijeron que tenía que esperar. Que esperar, esperar. Abuelita, ¿y qué le diría al gobernador de la provincia de San Luis a don Alberto? Lo único que le sería, que le presento todos los papeleríos y que vaya, si él quiere, que vaya a ver a mi casa como yo tengo mi casa. Lo invita a su casa. Que vaya a ver como yo tengo mi casa, que pase en casa chiquero. Mi vida. Bueno, yo ahora cuando se... Eso a mí me está atacando mi cabeza. ¿Y cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años puede creer que tenga? Ay, a ver. Voy a pensar. A ver. Soy de la 13 y 52. Ah, 70 y 69, 70. 70. 70. Ahora el 2 de noviembre de este año cumplo 71. 71. Bueno, abuela, que se tranquila que tiene que solucionarse esto. Usted no se haga mala sangre, que esto se va a solucionar, ¿sabe? Yo lo único que espero es que a mí me ayuden, porque si no yo me voy a salir. ¿Se va a salir para...? ¿Cómo puedo? Se va a hablar con don Alberto, con el gobernador. Aparte, Dios me trajo un hijo, porque la hija que tengo en mi casa es rebelde. Claro, claro. Y yo de que vengo luchando con ella de cuando ella tenía 6 añitos. Claro. Buena abuelita. Y yo perdí 5 hijos en Buenos Aires. Y yo voy acá a la iglesia esa que está en la calle Mitra. Sí. Pobre Sufrí. Pobre Sufrí. Y ahí conocí un hijo que es pastor. Estuvo 2 años ahí. Está bien. El otro pastor me dijo, ese es su hijo. Me le acerco y veo en un ar. Y lo veo como si hacía con las manos así, nervioso, igual que los otros. Y la novia la conoció acá. Claro. Y lo mandaron a San Luis. Así que ahora está en la iglesia de San Luis. Ah, qué bueno. Y tiene que mandar a los otros nenes a la escuela. Claro, claro. Y bueno, es una lucha que tenemos que tener. Claro. ¿Entendés? Bueno abuela, que se solucione todo y ojalá que Dios le toque el corazón a los que tienen que hacer este trámite para que encuentren sus papeles y que pueda lograr tener este aporte para arreglar su casita. Es lo único que le pido a Dios. Que Dios me ayude y que me ayuden todo lo que yo necesito para mi casa. Bueno abuelita, gracias. ¿Y sabe cómo se lo voy a agradecer a usted? No, pero si yo vengo a cumplir mi trabajo abuela. Y no quiero que llore más, ¿sabe? Ahora cuando cerremos la nota la voy a acompañar acá adentro para ver qué ha pasado. A ver si las chicas le pueden solucionar las cosas. Y si no tendrá que ir a hablar con don Alberto a ver qué le dice. Y lo invita a su casa para que vea cómo ha quedado el techo, cómo ha quedado el tanque. Yo la parte de la pared, que se lo hizo el suegro de mi hijo. Sí. ¿Qué pasó? Lo hizo, ¿cómo se llama? De... De Blo. Un agujero así le ha hecho. Las piedras. Claro, pero si la piedra fue terrible abuela. Fue terrible la piedra. Bueno abuelita, yo cierro la transmisión. Les dejo un abrazote, que ahora estoy haciendo cámara, estoy haciendo todo. Les dejo un abrazote y vamos para adentro para preguntar a ver qué pasó con sus papeles. ¿Quieren? Bueno. Bueno. Bueno, muchas gracias, se los agradezco. Muchas gracias para todos. Gracias. Que Dios los acompañe. Bueno. Gracias abuelita. Bueno, ahí está la abuelita con su bastón, con su botellita de agua, esperando que le encuentren todos los papeles. Y que la verdad, rogamos que le soluciones a una abuela jubilada, que no puede caminar bien, que vive con sus animalitos y que ya necesitan que la arreglen la casa. Y como decía también, que recién nos explicaba, que invita a que miren su casa, cómo ha quedado. ¿Cómo? Claro, cómo ha quedado su casa. ¿Usted es su casa también? No, mira, ¿puede hablar? ¿Quiere hablar? ¿Cómo es su nombre? Meri. Hola, Meri. ¿Cómo estás? Sí, también estamos en la lucha, porque yo recibí la ayuda de los 100 mil pesos, pero tengo hasta las boletas de Norco que me han dado para comprobante de lo que sale. Me sale casi 190 mil pesos las chapas nada más. Y después falta todo, las cabreadas, falta la canaleta, me falta un montón de cosas, se me rompieron todos los vidrios. Miri, esto que pasó fue un caos. Esto que pasó fue lamentable porque es un temporal que no esperábamos, es un suceso extraordinario para Villa Merced. ¿Qué le dirían las autoridades? Usted que ha recibido esos 100 mil, ¿cómo fue el trámite? En el caso de la abuela no los recibió, en el caso suyo que los recibió no le alcanzó. No, no, no. ¿Qué le estamos tramitando para ver si recibe la ayuda de mi marido también? Porque a mí no me alcanza. Nosotros tenemos que tener por lo menos 400, 500 mil pesos para hacer un arreglo bien en la casa porque se me llueve. Y también, por más que vivo en un barrio muy lindo, en el barrio 828, todos me conocen. Pero no, 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 eso no quiere decir que uno tenga medio millón de pesos para arreglar la casa. O sea, no, no, yo no la puedo arreglar y estoy peleando ahora para ver si a él lo anotaron. No figura ni en el sistema porque no, a nosotros no nos alcanza y no podemos bancar semejante gasto. Así que, bueno, yo pediría, qué sé yo, tanto como a mí, a muchísima gente que realmente lo necesita, que sean escuchados y que tomen carta en el asunto con las personas que realmente lo necesitan, realmente han sido damnificados. O sea, yo los invito, doy dirección y todo si quieren ir a ver cómo se me llueve mi casa. Porque muchas veces hablaron esto de la verificación de la propiedad para saber en qué estado había quedado, de la verificación del lugar, de por qué se pide el crédito, para saber realmente si necesita o si fue dañado el lugar. No, 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 a mí yo puedo dar dirección y todo, o sea, no tengo problema, teléfono, todo. De hecho, estoy dando la cara, me conoce mucha gente, pero no, 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 a mí no me alcanza ni para las chapas. En las chapas, ya te digo, son casi 190 mil pesos las chapas y tengo que cambiar todo el techo porque se me llueve todo. Se me lluevieron los dormitorios, se me llueve la cocina, se me llueve la cocina, el comedor, el livene, todo. Se me llueve toda la casa, amén de los vidrios, que bueno, por ahora los solucioné los vidrios. Pero, ¿y lo demás? ¿Cómo hago yo para conseguir tanta plata? No, no, y pedir un préstamo personal requiere de un montón después de requisitos y hay que tener después para los intereses que te comen los hígados. Así que, gracias. Ojalá que se solucione todo. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Bueno, abuelita, gracias. Se viera la cocina y el comedor y el baño, se acaba viendo todo por pedazos. Yo tengo todo Valdes y todo lo lindo que le había hecho de arreglo a la casa, que es una casa de barrio, obviamente que es una casa de barrio, no es una casa particular. Toda, está toda arruinada, está todos los ladrillos vistos, están todos deteriorados, se han florecido y estoy con Valdes. Cada vez que viene el ayudo empiezo a desesperarme porque Valdes, Valdes, por toda la casa. Ojalá se solucione todo. Gracias, Vanessa. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Nosotros estamos en la puerta de Casa de la Cultura donde hay impresionante la cantidad de gente que está haciendo fila para poder verificar el estado del trámite para poder tener esta oportunidad de los créditos solidarios otorgados por el gobierno de la provincia de San Luis. Nosotros estamos en vivo a través de Radio Latina 103.9 y en el marco de la libertad y el respeto podemos contar absolutamente todo lo que pasa en Villa Mercedes. Lo decimos porque no todos los medios están visibilizando esta situación de lo que le pasa a la gente. Y por ahí cuando a Radio Latina llaman muchísimo que les está pasando una cosa o la otra, nosotros venimos, acudimos y escuchamos a la gente. El único camino es escuchar a la gente. Esto para todos los medios de comunicación, para la gente que está en este momento siguiendo Radio Latina, que nosotros estamos a disposición. Mi teléfono es 2657-4691-52. El teléfono de Copito es 2657-3020-95. El teléfono de Radio Latina es 2657-3040-99. Cualquier cosa que necesiten, a cualquier hora, estamos a disposición de toda la gente que sigue a Radio Latina. Gracias.